Música Nosotros comenzamos en el año 2003 evaluando, ya se hacía acá en dirección de salud, pero desde el 2013 se hace el mismo examen de EMAC para todos los ingresantes de la carrera de educación física. Desde el 2007 se exige a nivel provincial, nosotros ya lo veníamos realizando en todos los ingresantes de la carrera. A partir de ahí hicimos los ingresantes de la carrera y los deportistas. Normalmente tenemos un promedio de ingresantes de la carrera de educación física de 220 alumnos por año. Esos son los EMAC que realizamos para el ingreso de la carrera de educación física. Luego tenemos, hemos ido creciendo anualmente desde el 2007 hasta este año. Por ejemplo, en el 2017, que ya se hizo el balance, tuvimos 625 EMAC, de los cuales 153 fueron realizados para gente que no realizaban actividad deportiva para la universidad. Es decir, deportes externos. Se evaluaron, en algunos momentos evaluamos deportes como el básquet, de la Asociación Atlética Banda Norte. En otro momento evaluamos el club estudiante de fútbol. En otro momento evaluamos Urucure. Hemos tenido, nos han contratado para realizar el seguimiento y la evaluación de deportistas de otros clubes que no pertenecen a la universidad. En el caso de que el examen que realizamos nosotros encontremos algún problema de salud, tenemos que determinar si podemos dar el apto, el apto relativo o el no apto. El apto no hay problema, significa que la actividad física y deportiva no le va a implicar un riesgo al deportista. El apto relativo es que ya implica un riesgo. En ese caso se hace el consejo médico. Se le exige, en el caso de que sea menor de edad, se le exige a su papá, mamá o tutor que venga a representarlo. Y en el caso de mayor edad, al deportista, de que debe consultar a un especialista y debe traer el certificado del especialista que le dé el apto. Supongamos que tiene un problema en la columna, lo mandamos a un traumatólogo, debe ir a su traumatólogo de confianza, decirle que ha sido evaluado, que no hay ninguna recomendación o, por el contrario, que hay recomendaciones de distintas actividades deportivas, nosotros lo aceptamos y ahí le damos el apto definitivo. En el caso de encontrar no apto, eso significa que no puede realizar actividad deportiva de competencia. Eso va informado a la Agencia Córdoba Deportes, porque cada EMAX se informa a la Agencia Córdoba Deportes y en el caso de que el paciente ingrese como no apto a la Agencia Córdoba Deportes, después, por más que se lo realice en otra institución, no va a poder ingresar, porque ya figura como no apto. Son pocos los problemas que se da un no apto, pero existen. Nos ha tocado casos, pocos, pero nos han tocado. ¡Gracias!